Eso en lo que respecta a la recogida el día 28 de diciembre durante la emisión de nuestra campaña. Pero las donaciones se siguen produciendo también en estos primeros días de enero porque los reyes aún están a tiempo de recoger juguetes para cumplir con los deseos que los niños han plasmado en sus cartas. Así, la congregación Sagrado Corazón ha conseguido recoger un centenar de juguetes que se suman a esos 1.500 que Onda Algeciras entregaba a Caritas. Una aportación que, como decimos, es reflejo de la solidaridad del pueblo de Algeciras para que todos los pequeños tengan regalos este próximo 6 de enero.